La vida es una comedia donde cada cual tiene su papel Y por eso yo, yo comienzo a vivir Hoy yo comienzo a vivir, a disfrutar, a sonreír A compartir lo que es la vida Pues del pasado ya aprendí que no se puede revivir Si es muy profunda esa herida ¿Por qué te pones a sufrir, a discutir, a malvivir A desconfiar con amargura? Sonríe el mundo junto a mí Porque te quiero hacer feliz La vida tan solo es una Es increíble de veras Que muchas personas traen el pasado al presente Y crean un mudacán de problemas ¿Por qué ofrecer y no cumplir? ¿Por qué crear y destruir? Sin importar los sentimientos Se da la vida al corazón Estando en toda relación Nada es fácil al comienzo Tú Ahora me vienes a decir Que no te sientes bien así Sigue, sigue Tu camino Sigue vagando por ahí Yo estoy dispuesto a ser feliz Porque así lo he decidido Porque así lo he decidido